Y esta es la pista donde va a pasar Fórmula 1. ¡Ahhh! Sonido. ¡No! No, no es el Fórmula 1 todavía. ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¿Cuál estoy yo? No, yo ya estaba firmando. ¡Ah, lo firmado! Claro, todavía no es el Fórmula 1 todavía. ¿Cuál es el Fórmula 1? ¿Cuál es el Fórmula 1? ¿Cuál es el Fórmula 1 todavía? Ah, llévame a mí, papito, por favor.